¡Muy buenas mis amigos de Light Dyer! Así es, el tigre les trae un nuevo video. Amigos míos, esta vez es acerca de qué pasa si mi Motorola Moto G20 no agarra señal y no tiene este símbolo de señal del operador. ¿Qué está pasando incluso si no reconoce el chip? Bueno, lo que tienen que hacer y muy probablemente sirva para otros dispositivos Motorola también, es exactamente el procedimiento que yo les voy a decir a continuación en caso de que su dispositivo no agarre señal y no esté conociendo el chip. Primero nos vamos a Ajustes y luego de irnos a Ajustes lo que tenemos que hacer es irnos a Aplicaciones y Notificaciones. Luego le damos Todas y tenemos que buscar exactamente la que yo les voy a decir. Buscamos por acá y lo que tenemos que hacer es buscar la aplicación del operador. Exactamente, presten mucha atención. Esta, justamente la que está por allá arribita, ya la acabo de pasar. Vamos a regresar a ella. Tienen que buscar la aplicación de su operador. En este caso estamos buscando una que dice Menú Tigo y pueden reconocerla por el símbolo que va a aparecer acá. Justamente esta. Exactamente, ya cuando estemos acá lo que tenemos que hacer es borrar todo el caché y liberar todo el almacenamiento. No se preocupen, no va a pasar nada malo. Solo háganlo, tienen que liberar todo eso. Luego de eso, ya tienen que apagar el dispositivo. Luego de apagarlo, obviamente lo encienden. Y créanme, ya les va a volver a aparecer este símbolo de LTE o el símbolo de su operadora. 100% garantizado, mis amigos. Esto es muy, muy efectivo si su dispositivo no está reconociendo la señal o si no está reconociendo el chip también. Así que mis amigos del tigre, muchas gracias por estarse uniendo al canal. Y muy pronto voy a traer más y más videos del Motorola Moto G20 y próximamente más dispositivos también. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.